¿Qué tal Gonzalo? Fue todo un operativo sanitario el que se registró durante esta noche y también en la tarde en el Hogar de Ancianos Nuevo Amanecer, que está ubicado aquí en la comuna de la Florida, luego que se confirmara la confirmación de 13 casos positivos de COVID-19 entre funcionarios y también adultos mayores. En lo concreto se trata de cuatro funcionarios y también nueve adultos mayores de este Hogar de Ancianos y que todo comenzó la semana pasada cuando se alertó la presencia de la enfermedad en algunos funcionarios. Fue así como se concretó la realización de algunos test para confirmar de esta manera la enfermedad en algunos funcionarios y con el paso también de las horas y los días en los propios adultos mayores. Nueve de los adultos mayores fueron confirmados con la enfermedad, pero tres de ellos fueron trasladados hasta el Hospital de la Florida y los otros seis se encuentran en este lugar en el Hogar de Ancianos. Pero también se realizó todo un proceso de sanitización y también de traslado para derivar al resto de los adultos mayores al santuario de Schenstatt con el fin de evitar una propagación mayor de la enfermedad. La gran mayoría de ellos fueron trasladados, pero hay algunos que quedaron en los familiares, en domicilios particulares y otros que también incluso se mantienen dentro de este lugar y se espera también la autorización de los propios familiares para concretar este traslado. Y que generó todo un operativo sanitario, incluso estuvo bomberos trabajando en este sector con unidades Hazmat con el fin de sanitizar este sector primero por la seguridad de los propios adultos mayores, funcionarios y también de los vecinos, porque estamos hablando de un recinto que se encuentra en un pleno sector residencial de la comuna de la Florida. Vamos a revisar algunas declaraciones de familiares quienes estuvieron durante esta tarde, primero intentando conocer la información y con el paso de las horas también se fue esclareciendo en este sector. Está coordinado en el hogar donde se van a ir, ustedes tienen que estar tranquilos, ellas están bien, ya veamos sus pertenencias, así que nosotros las vamos a subir con cuidado a la ambulancia. ¿Le puede pasar un bolso? La idea es que lleven lo menos posible, ya después cuando ya estén instaladas ustedes les pueden llevar más cositas, ellas las están esperando. ¿Le han dado información respecto de cómo están sus familiares? Sí, bien, sí, ahora las van a trasladar. ¿Qué les comentan al respecto? O sea, por lo menos van a sacar a todos los que dieron negativo. ¿Y van a ser llevados a un nuevo lugar donde se les pidió autorización, entendemos? Sí, sí, firmaron una autorización. Mi suegra es la que está, pero no informaron, nos han estado todas las semanas informando, los de acá mismo. ¿Ya va a ser enviado a un nuevo lugar? ¿Qué le han dicho al respecto? A un nuevo lugar, claro, a un nuevo lugar le van a enviar, ¿ya? ¿Y usted, qué le han dicho al respecto? Que le van a trasladar, que le hicieron los exámenes y que no, que está bien, por lo menos ella está bien. Pero los exámenes aparecieron, después aparecieron enfermos, así que no sabemos eso, ¿ya? Y durante la semana pasada aparentemente un par de funcionarios no tuvieron el cuidado con las medidas sanitarias e ingresaron con el virus dentro de Estocar. El día jueves nos enteramos a través de otras personas que aparentemente habían funcionarios contagiados e inmediatamente empezamos a tomar exámenes. La Ceremia de Salud fiscalizó por teléfono a esta entidad y nos sugirió solamente tomar exámenes a aquel que tuviera síntomas evidentes. Nosotros, afortunadamente, desobedecimos esa instrucción y le tomamos exámenes a todos los abuelos. Y gracias a eso, hoy día despertamos en la mañana ya con la certificación de que habían 9 adultos mayores contagiados, 3 de ellos con algún grado de complicación que ha sido evacuado del Hospital de la Florida, 6 que están sin grandes complicaciones y que van a ser cuidados dentro con personal médico de la municipalidad. Y en este minuto estamos evacuando a 30 adultos mayores al santuario del movimiento apostólico de Chonstadt. Estamos aplicando una desinfección de la zona y con dos unidades móviles que aplican producto de amonio cuaternario en la calle para poder desinfectarla. Con esto ya le daríamos seguridad a nuestros vecinos de que va a estar una calle sanitizada, limpia, ya que estamos ocupando un producto adecuado para poder combatir el COVID-19. El propio alcalde aseguraba que se realizó también algunos exámenes y acusaba que no había una mayor presencia por parte del Estado al tratarse, acusaba más bien que el Estado no había tomado la mayor responsabilidad por tratarse de un recinto privado y eso también generó la preocupación por parte de las autoridades municipales. En este lugar se mantienen algunos adultos mayores con la enfermedad y vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona toda esta situación en este sector que generó un procedimiento de emergencia y también sanitario en este hogar de ancianos aquí en la comuna de la Florida.